Bueno gente, esta es la última batalla del día de hoy que va a ser entre Blackster vs Kaiba Ok, primer round, minuto totalmente libre, a decisión de Lensi, si es con Beat o a capela Comienza Blackster, termina Kaiba y comenzamos gente Hola manito, ¿cómo estás? ¿Todo fino, todo fresco? Imagino que debes estar nervioso al igual que el resto Yo estaba contento porque el organizador me dijo que me traería el mejor del área Y yo le dije, ¿qué es esto? A este no lo conocen ni en su puta vida Yo pensé que Luca iba, no Tuca iba, pero había que llenar el puesto Qué cuco tú hay que ir, ¿verdad? Kaiba por Yu-Gi-Oh, pudiendo traer a Tristan, colocan al Tristón Estás gordo como Ghost, Kaiba, ya pareces un balón Con tal contextura de vaca y grasa intramuscular, tu espalda debe ser un solomón Te dejaré tantas heridas que ni tu Mike te va a curar Haré la del doctor y esto es lo que te ree Ceto, Kaiba, busca tu muerte natural Eres un marica, contigo ni me in Muto, yami, minuto, está pa' cambiar tu memory card Hijo de puta, yo quería a Luca, no a Kaiba Ya que este no pega a sus coñazos ni estando al Max Yo no soy un dragón, soy un león viviendo en Narnia Pues soy el mago del tiempo Y como el tiempo lo domino como quiero Para este dragón con complejos de Dicaprio no habrá renacimiento Ya basta de hablar de Yu-Gi-Oh, o Taku de mierda Con razón te quedaste sin novia Porque ese tipo de estupideces son las que tu ex odia Cambiando el tema, hablaré de los raperos de su ciudad Kaiba, ey, cuidado que a catro pesaste contra un crack Mejor de ti me alejo No quiero dejarte sin piernas, etopac Porque si no tienes lucas Para un single menos tendrás para irte a operar Epa, tampoco te olvides de que conozco varios lugares de Lara Asterisco, insertar meme Así se fenteja en el obelisco como te parto la cara No intentes meterte conmigo pues la puedes pagar cara Y no te salvará ni la flor de Venezuela Ni el manto de tu virgen sagrada Has intentado ser freestyler, rapero, trapper Y de esos ámbitos no has servido en ninguno Tu novia te dejó por gordo, por feo, taku e inmaduro Al parecer ya no te queda otra opción Que mudarte a la calle 21 A trabajar como prepago para asegurar tu futuro Round 1 Ok, ya terminó Blackstar con su minuto Y ahora le damos con el minuto de Kaiba Son dos minutos para el bruto Mientras ejecuto la misión El más astuto que ejecuto Dejando el terreno en León Dejo a tu gente de luto Mientras ocupo mi visión Pues tu cosecha no da frutos Para sobrevivir la extinción Deberás llamarte Madara Tu mayor debilidad es la madera Una pequeña astilla que eclipsó tu pobre carrera Quieres ser Forrest Teniendo seguidores detrás de la carretera Pero solo eres Buban Y el protagonista dándote ayuda Sobrevives hasta balacera Tu cuerpo balacera Tu cara se rompe como cerámica Tu moral se derrite Como la casa de cera En medio de materia volcánica Eres un niño jugando con canica Soñando volar con alucar Y la verdad Solo salpicas mierda Pareces un magicar Estás atrapado en un bucle infinito En un círculo vicioso Y si tu vicio mata al ocio De seguro Es porque eres un sucio negocio Jugué limpio Estafando a tus socios Desde un principio Están montados en mi prepucio Por lambucios Chocones y codiciosos Tu no eres Trueno Ni Saina Ni Gazir Pero soy un menor Con problemas de carácter No eres bueno Ni de vaina Si cualquiera Dice plasmararte Yo soy un misil Sin símil Tus generaciones de sin símil Y el misil Sobran motivos Para incinerarte Soy un Ghost Rider Manejando en este Ghost Rider Mi barrio me respalda Sin gafas Para ver a alguien Te pregunté Quienes son Pero no supiste contestarme Es que cuando el padrino Habla Los niños deben callarse No vine a rapear Solo para quitarte el partner Me quedo con las ganancias Como Fred Se queda Daphne No les hablo de conejos Si eres un hermano Warner Justifica tu inversión Si un payaso Viene a salvarte Hechos verídicos De acciones detestables Si son tan críticos Y sus obras son marca Acme Yo la vida por mi gente Como Lux Su luz por Pacme Soy todo lo que siempre odie Pero puedes llamarme padre Tus aires de grandeza Los dominos Si vas sin fe Usa el fuego Y tus sueños con ellos Los calcine Domino el agua Y mis rimas Siempre van sin sed Si mi moral Es la tierra De las murallas De vas sin sed Entonces que ves Si tu visión está afectada Y rara plays Blaster Ve con avidez en su mirada Tu inmadurez Y ridiculez Por tu edad No está justificada Si eres la novedad Debes saber Que siempre se convierte En tendencia pasada Ok Ese fue todo El primer round De la última batalla Ahora vamos con round 2 Situaciones Esta vez comienza Kaiba Y termina Blackstar Ok La situación de Kaiba Es Estás en el renacimiento Y tu rival es Leonardo Da Vinci Háblale de tu arte Señor Da Vinci En verdad le pido perdón Disculpe Yo no vine por anunciación Me llamo Soy auditor Y vine por una razón Mi arte más grande Es apuñalarte el corazón Además Yo fui un arsenal Para mi misión Sé que no entiende nada De lo que plasma esta visión Mientras asusté a los magos Le pinto una adoración Yo acabo con vida de templarios Porque esa es mi vocación Soy el profeta Y el mentor De un orden de asesinos Que han vivido siempre en esta misma época Renacentista En las sombras de Italia Nos encontramos escondidos Pinto la justicia con sangre Yo soy todo un artista Usted mostró su fe Pintando a San Juan Bautista Y yo Desde lo más alto Dime un salto de fe Podrá decir que estoy loco Que esto es poco real Y tal La única verdad que sé Es que yo vine a asesinarlo a usted Antes de todo esto Yo era un estudiante Pa' pintor Creé varias obras Usted fue mi profesor Era mi ídolo Pero todo cambió Al ver que usted Pertenece a los templarios Que mi tío asesinó La sonrisa escondida Detrás de la Mona Lisa Que fue sellada con muerte Luego dejó una discusión Entra a mi casa Un día entre ginebra y risas Mi tío estaba con sus hijos Y usted con un pelotón Ese mismo día Algo en mí se hizo ceniza Por la misma razón Cual vengo a buscarlo yo Preparé la última cena Antes de acabar tu sonrisa Dígame por qué usted Traicionó en nuestra asociación Antes de todo esto Quisiera mostrarle mis inventos Tengo un cuchillo Que se desliza por mis manos Con la forga De los mejores herreros Yo mismo diseñé Diseñé y dibujé Cada uno de los planos La túnica que tengo Es de mi antepasado Pero la modifiqué Para no verme tan anticuado Bueno, basta de habladuría Es que vine a terminar Lo que ni un día Yo había comenzado Le pido que se asome Vea lo que yo he creado La sangre de templario Yo la he retratado Esa arte No sus trazos oxidados Me despido Me despido No sin antes decirle Que tus secretos sé Y que en un futuro Esos van a ser revelados Y a las calles de Florencia Lo miran tanto a usted Pero no saben cuánta sangre Han derramado sus manos Ok, esa fue la situación de Kaiba Ahora vamos con la de Blackster Su situación es Tu rival sufre de Alzheimer Y no recuerda nada Ni siquiera Quien es Ni quien eres tú ¿Qué le dices para ayudarlo? Yeah, yeah Es el Blaster Round 2 Shaolin Battles ¿Qué le dices para el Alzheimer? Bueno ¿El rival de Alzheimer no o no? Que mal Que la vida te esté dando Una mala jugada Quizá problema genético En generación pasada No Recuerdas a nadie No Te acuerdas de nada No Sabes ni quien eres No Reconoces tu cara En realidad No sé Si soy yo la persona adecuada Para hacerte recordar Que tu vida no vale nada Pero en el fondo soy cruel Soy una persona mala Aunque no merezca sufrir Debo deshaciar mis ganas Estos son mis juegos mentales Siéntate en la silla Sellaré tu boca Ataré tus brazos y rodillas Que es la forma de tortura Más sencilla Pues prefiero que mueras Por mis manos Que no olvidando una pastilla Tu madre debe estar Pudriéndose en el infierno Le hacías la vida imposible Menos mal que no recuerdas Pero para eso estoy Ayudo a que vuelvan tus recuerdos Y recuerdos Que antes de esto Eras una persona de mierda Tu padre se suicidó Tras la difícil situación De no tener dinero Y no brindarte alimentación Tus problemas de memoria Le causaron depresión Prefirió perder la vida Que perder tu imaginación Ahora estás solo Solo yo te hago compañía Buscaré la forma de llenar Tu vacía mente De recuerdos negativos Maldades y fechorías Y arrebatarte la vida Psicológicamente Te hackearon el cerebro Borraron tu disco duro Gracias a mi Lo recuperas Y lo pierdes Te lo juro Porque después de todo Lo único seguro Es que querrás matarte Solo a saber Tu lado oscuro Para cerrar Estuve hablando solo Todo el tiempo La mente y el alma De Kaiba No se encuentran en su cuerpo Por esa misma razón Es que nos guarda recuerdos Ya que nunca tuvo Alzheimer Siempre estuvo muerto Yeah Round 2 Negra Nunca tuviste Alzheimer Siempre estuviste muerto Y bueno gente Esa fue Toda la última batalla De esta edición Descrita de Sean Lins Battle Venezuela De verdad Gracias por el aguante Tremendo nivelazo De todos los NCs Y vamos con el veredicto En 5 4 3 2 1 Pasa Kaiba Decisión unánime Y un aplauso Para ambos Que de la lisión Tremendo Y nos vemos En la siguiente ronda Tremendo